Buenos días, amigas y amigos míos. Bienvenidos y bienvenidas a otro programa de La Alegre Cocina de Dino. La tarjeta, ¿cómo se dice el hashtag de hoy? La etiqueta. ¿Etiqueta en castellano? ¿Y hashtag qué? Hashtag es numeral. ¿Hastag es numeral? ¿Pero la etiqueta no es igual que numeral? No. Yo no sé, porque estar hablando medio inglés, medio gringo, hablen criollo. Lo mismo la gente del béisbol, que fuman Chesterfield. No. Ah, no. ¿Cómo es? ¿Qué dice? ¿Cómo? ¿Fifi Fly? Yo no entiendo esto. Hablemos criollo. El fútbol. El calcio se dice en italiano. Y la patada al balón debe ser en castellano. Digo yo. Fútbol. Fút. Quiere decir la patada que se le da a la pelota. En cambio, esto lo que tenemos hoy son unas pechugas de pollo salteadas a limón y mantequilla. Y después le agregaremos picadillo de aguacate. ¡Naguarata! ¡Naguará! Sí, porque eso son cosas que combinando los sabores del limón, la mantequilla, el aguacate, el sabor del pollo. Póngalo todo junto con un poco de cebollita y a ver qué te queda. ¿Te queda algo rico? Es lo que le va a quedar, lo que nos va a quedar. Aquí tengo dos pechugas de pollo. No sé si la voy a hacer toda, porque con preparar una es más que suficiente. Yo sé que... No digan nada ustedes, los que están aquí en el estudio, porque yo sé que van a decir, no, en vez de dos, haga tres. Pechuga, claro, claro. Bueno, es lógico. No, 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 no. Momentico, esta vez no me la van a ganar. Ustedes son unos vivarachos. El día aquel que preparamos ese plato dominguero que era los rollitos de pollo a la crema, ni siquiera me dieron a probar. A mí no se me olvida la cosa. Así que nada, hoy aquí en ese estudio mando yo. Es más, soy tan ahorrador hoy que voy a preparar una sola pechuga. ¡Ja, ja, ja! Sí, señor, así. ¡Ja, ja! Sí, señor. Y mire, no me duele, mire. ¡Ja, ja! Yo cuando castigo, castigo. Me da lástima, me da lástima porque no le van a dar ni siquiera a la diminuta criatura que está aquí en el estudio. ¿Quién adivina quién es la diminuta criatura? Come. No lo voy a hacer. Ah, ¿cómo les queda? Muy bien. Tenemos ya el pollo picado. Ese pollo que yo ya piqué. Lo primero que hay que hacer es echarle, como dicen en Mérida, tantica salecita. Tantica quiere decir poquito. Pero hay otra cosa que también le dicen tantica allá en Mérida, que hay otra cosa, pero no lo puedo decir por el horario. Aquí están los niños viendo televisión, así que no, no lo digo. Muy bien. Bien, entonces, estamos pasando por, brevemente, por harina de trigo, todos los palitos estos de pollo. Es sufi, sufi. Siente así un poquito, nada más. La sartén se está calentando sobre el fuego. Y yo con esto ahorita voy a hacer algo que de una simple pechuga de pollo lo voy a convertir en una golosina. ¿A quién está? Dimmi, ¿cuándo tu verrai? Dimmi, ¿cuándo, cuándo, cuándo? L'anno, l'ora, el giorno in cui Sorridente, accanto a me Se vuoi dirmi di sí Devi dirlo perché Non ha senso per me Non ha senso per me La mia vita senza te Ah, dimmi Quando tu verrai Dimmi quando, quando, quando Y besando me dirás, no nos vamos a dejar. Si quieres decirme sí, debes decirlo porque no tiene sentido para mí la vida sin ti. No, esto va de último, porque yo quiero que no se cocine muy bien la cebolla, que quede semi cruda. La picamos delgadita así. ¿Cómo lo ven? Es como una música, ¿no? Así, tocan los japoneses. Dime cuándo tú verrai. Dime cuándo, cuándo, cuándo. Dime cuándo. Improviso mi vedrai. Dime cuándo. ¿Cómo lo ven? Dime cuándo tú verrai. ¿Cómo lo ven? Dime cuándo tú verrai. me llama mientras está estacionando acá, mi amor, vengo con el jefe, prepare algo bueno ahí para ver si me aumenta el sueldo, ¿no? Vamos brevemente a comerciales, no quiero pelear con nadie, me llamo a comerciales, ya regresamos, ¿me esperan ahí? Sí, gracias.